Por tus mentiras, por tus decisiones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme, que yo me amaré Eso fue, manito, lo que está por arriba, quiero que levantes un manito arriba ¡Viva! ¡Eh! ¡Eh! Gracias por acompañarnos a todos los turistas que vienen de la costa Cierra Oriente, venga, muchas gracias ¡Levanten su manito arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Viva! ¿Dónde está la gente enamorada? ¿Dónde está la barra aburiciosa? A ver, desde acá vamos a empezar ¡Levanten su manito, salgan su manito! ¡Eh! 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 ¡Escresó! ¡Venga! No te sigo queriendo Y antes mucho se pasó Y en mi voz canta Seguro vivo el sentimiento Toda la vida de ti Vamos a cantarlo Y no la van a encontrar dos líneas Vas a ver de conformar